Bienvenidos a todos, saludos en el nombre de Su Majestad Imperial, Charles Zelazo I en Jesucristo, habla Alonso de la Sociedad León Trigo de Yuda. Shabbat Shalom, Zenbet, Selam, La Paz, El Descanso en Jesús de este sábado, Junio 28, 2014. Y vamos a continuar tratando de motivar al fiel y verdadero Rastafari que tome acción y que participe en lo que es requerido de nosotros para continuar con el adelanto de lo que es esta profecía revelada. El libro de Revelaciones revela la verdad y la verdad es Rastafari, entonces está en el fiel y verdadero que cumplamos nuestra parte en lo que es este libro de la vida y así manifestarle que nuestra fe, siendo cierta y pura y correcta, sea manifestada a través de nuestros trabajos, aquellas cosas que no se ven manifestadas a través de nuestros trabajos. Entonces RastafariGroundation.com Si se van a la página principal, entonces va a aparecer un título y recordamos exactamente qué es, pero luego está una barra y tiene diferentes atajos. Pero antes de que nos debemos a eso, una de las más recientes modificaciones que ha hecho a la página es que la página principal tiene aquí como unos videos y aquí tiene como para fotos y luego ya tiene información como los más recientes eventos y blogs y estudios semanales y acá tiene atajos para ciertas páginas de queridos hermanos y hermanas Rastafari como Melek Media House y Rastafari Renaissance que son como Wordpress y Rastafari Mitrash o Rastafari Talmud. Entonces son sitios de blogs donde se suben estudios y información compuesta por nuestros colaboradores, nuestros hermanos que ayudan en lo que es esta edificación de la educación a lo que es verdad. Entonces el más reciente tema que se ha incluido en la página principal es el subtítulo Rastafari Español. Entonces es un corto atajo para la más reciente actividad que se ha hecho dentro de lo que vienen siendo los blogs en español. Entonces en la página principal uno le oprime la flechilla para que baje. Entonces más o menos en el medio se encuentra este atajo y como lo dijimos solamente es como un corto atajo para la más reciente actividad dentro de lo que es blogs. Entonces para obtener acceso a lo que es toda la actividad y todo el material que está dentro de Rastafari para español. Entonces tendríamos que dirigirnos a la barra que se encuentra arriba, creo que es a María. Entonces se dirigen a blogs y lo oprimen y entonces aparece una lista a mano derecha con subtítulos o títulos en azul. Entonces están en orden alfabético. Entonces se dirigen hacia abajo y encontrarán dentro de la S. Obvio que encontrarán el subtítulo para Spanish que viene siendo como se dice español pero en la lengua inglés o en inglés. Entonces dentro de este atajo que nos va a dirigir a lo que es todo el material que hemos subido que se encuentra dentro de Rastafari en español. Entonces para que eso crezca ocupamos la participación y los esfuerzos de aquellos fieles y verdaderos que deseen contribuir de cualquier manera que sea posible y ningún trabajo es muy chico para la construcción o edificación de lo que es el bienestar de la comunidad humana. Entonces abajo de eso, no abajito, tal vez hay otros subtítulos, pero dentro hay un subtítulo que está nombrado Torah Readings. Entonces si lo pueden ver Torah Readings y la razón que agregamos eso es porque dentro de este atajo bajo el principal título blogs y subtitulado Torah Readings se encuentra la lista de lecturas semanales Rastafari o lecturas de sábado Rastafari en español. Bueno, entonces, bueno, no solo en español, la lista da el nombre en el hebreo, en el etiopí y en el español y entonces las porciones de lectura que se requieren dentro de la ley de Moisés y que vienen siendo los primeros cinco libros del viejo testamento y luego dentro de los profetas y dentro del nuevo testamento. Entonces, a ver, entonces, pero y la razón que lo incluimos es porque hasta la fecha se me hace que nomás existe ese documento dentro de este atajo. Entonces, es una manera más rápida de obtener acceso a lo que es la lista de lecturas sábado Rastafari. Pero el resto del material se encuentra en este atajo que es Spanish. Igual aquí se encuentra la lista de lecturas para sábado Rastafari. Más que como hay más material dentro de este atajo, uno van a tener que buscar hasta las páginas principales. En este caso, la principal sería, por ejemplo, si hay seis páginas, la lista lo más probable es que va a estar en la página, en la quinta o en la sexta página, siendo de que cada nueva información se establece como lo más reciente respectivo a la página que indica al iniciar o al entrar o al, al, sí, al, al obtener acceso a este atajo, pues, entonces, la, esperemos no haberlos confundido con eso, pero es que la, es más fácil obtener la, la lista de lecturas a través de este atajo porque nomás hay un, 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 pues, nomás hay ese, ese, ese trabajo subido a este, a este subtítulo dentro de blogs. Entonces, le recomendamos más, le recomendaríamos más fácil acceso a la lista de porciones que estudiamos el sábado Rastafari y, aquí, en Torah Readings, pero igual la pueden encontrar en Spanish. Pero ya para no, no continuar con eso, Rastafari Groundation, punto com, eh, Rastafari en español, damos gracias por, 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 a Rastafari felt, por, al hecho eso posible, y a su querida esposa que nos, nos ha ayudado a hacer eso. entonces para finalizar Rastafari es verdad pero no hemos documentado como nuestro trabajo entonces ocupamos de empezar a documentar las cosas que sabemos y estudios y cosas que hemos encontrado revelaciones entonces Rastafari Groundation es un lugar donde podemos juntar este material y tenerlo que sea accesible para todo aquel que desee repasar o estudiar este material y la razón que nos enfocamos mucho en Rastafari Groundation.com y no como en Facebook y otros sitios sociales es porque este es nuestro este es completamente separado a cualquier influencia extranjera que no es principalmente Rastafari o sea, este sitio es proporcionado por la sociedad León Trigo de Yuda que es 100% fiel a su majestad imperial a él y se la hace primero y sus enseñanzas dentro del espíritu de Jesús Cristo y por esta razón debemos de construir nuestros sitios sociales y igual utilizar los otros pero construir una base para el fiel y verdadero dentro de un espacio fiel y verdadero para lo que en lo que representamos entonces otra cosa abren sus cuentas y les nosotros gustaríamos mucho que participaran o sea, simplemente subir fotos de hecho estábamos pensando y y bueno estábamos o sea, nos vino a la mente como o sea como nos hubiera gustado como nos gustaría mirar como por ejemplo dentro de de las fotos que se suben fotos de de nuestra de nuestra gente representando las diferentes naciones de donde de donde donde se encuentran ahorita en hasta la fecha en el presente pues entonces para para recordarnos a uno al otro y que somos una gente particular que somos una gente separada y una gente muy única y diferente al resto del mundo somos o sea somos algo tan especial y tan grande pero pero tenemos que que darnos cuenta de eso y como darnos cuenta si no nos si no nos conocemos entre uno mismo pues entonces a quebrar esas barreras esas fronteras que se han establecido a través del colonialismo el imperialismo europeo que ha causado tanta separación entre la humanidad pero entonces Rastafari es esa unión entonces para 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 darles un mejor ejemplo de lo que estamos pensando nos imaginamos como fotos de de las diferentes comunidades de donde de donde se encuentran y y si es posible como una representación de 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 los lugares en donde nos encontramos como para que todos los que que entren a este sitio constantemente estén mirando lo que es la verdad y no se nos olvide que que existimos en no solamente aquí en los Estados Unidos sino en el Carabí en Centroamérica Suramérica en en Asia en África en Europa en Australia entonces para finalizar nomás vamos a nomás porque se nos hace apropiado nombrar los países que que debemos de representar y entonces Rastafari es Rastafari es representado en en Norteamérica en en México en en bueno Canadá Estados Unidos México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba Dominica Dominica la República Dominica Puerto Puerto Rico esos fueron los países en donde se habla por donde el español es la lengua su incorrectamente se dice la lengua nativa verdad pero para no para no continuar en más confusión así sean las cosas pues esos son los países donde la lengua principal es español pero no limitada entonces estos otros países igual representados por Rastafari aquí en lo que es la dispersión en las Américas tenemos Belize Brasil la Franca Buina o French Buiana y luego Buiana Suriname Suriname Disculpen por la pronunciación Suriname Antigua Barbuda Aruba Bahamas Barbados Caiman las Islas Caiman Granada Granada Guadalupe Haiti Jamaica Martínique San Kitts y Nevis San Lucia San Vicente y Grenalinas Trinidad y Tobago Turks y las Islas Casios o Caicos o Caizos y las Islas Vírgenes entonces sabemos que existimos en todos estos lugares pero es necesario acabar terminar con finalizar con esta separación y unirnos entonces crean lo que tal vez no se escuche como algo muy grande pero le va a abrir la mente los corazones a todo Rastafari y se van a dar cuenta de lo que es Rastafari estableciendo alzando la bandera de salvación que viene siendo la bandera del león de la tribu de Yuda con los colores itiopis correctamente alzada dentro de todos estos países entonces se iba a establecer lo que es el triunfo y la victoria Rastafari como prevalecemos como una gente única una gente en particular una nueva raza sobre digo superando cualquier diferencia diferencias pequeñas y importantes insignificantes y curando nuestra alianza lo que es la raza esta que es el hijo del hombre la verdadera humanidad una alianza a lo que es el mejoramiento de la comunidad humana y no intereses propios o independientes sino lo que es mejor para toda la gente humana dentro de la comunidad en este mundo entonces Rastafari es Rastafari inicia esto nosotros somos la autoridad de esta universalidad creo que así se dice pero bueno con eso vamos a finalizar Shabbat Shalom Shabbat Shalom por casos de mantener récord la fecha es junio 28 2014 gracias Shabbat